Charles, ¿puede Cardano trabajar en una app de votación para que millennials y los más jóvenes voten? Están cancelando primarias en 2020. Están cancelando primarias y eventos democráticos porque no quieren que la gente se junte. En el nombre de Dios, ¿por qué no estamos votando en línea? Blockchain es el camino a seguir. Sheldon y estos otros tipos dicen la votación electrónica es un mal negocio. Crescan. Ajustense a los tiempos. La votación electrónica es más segura que esas votaciones agregadas y papel contado a mano. Porque tienes una mayor participación. Así que incluso si tienes una tasa de fraude local más alta, se obtiene más personas físicas que votan y que tienen diferentes configuraciones. Y sobre todo se obtienes una muestra más representativa y una muestra más fácil y de menor costo de tu población. Así que creo que la votación electrónica es la manera de seguir y Blockchain, de hecho, es la forma de hacer eso. Es tan conceptualmente simple. Se emite un activo que representa el símbolo de voto. Tienes DEED para registrar a la gente. Hay todo tipo de formas, crear una ruta de confianza y registrar a las personas fácilmente en una moneda. Y todo el punto de la blockchain es contar un activo. Un símbolo de votación es tan fácil como contar en el ERC-20. Luego tus votos simplemente son direcciones y las envías allí, pero dices, oh Dios mío, pero ¿qué pasa con la privacidad de votación? Está el esquema de privacidad al estilo C-Cash y tienes colecciones completamente privadas. Hay toneladas de formas de poner protocolos de votación. Incluso hemos inventado eso, Kamal, y alguna encriptación homomórfica y estamos realmente poniendo eso en Cardano. Es muy triste que yo como compañía pequeña en Wyoming puedo construir un mejor sistema de votación que el que los Estados Unidos utiliza como país. Para ese asunto cualquier país. ¿Qué es lo que está pasando con eso, muchachos? Pidamos una mejor democracia.